¡Suscríbete al canal! Maravilloso, Marco Polo, Multego, FL, Cochasis, Mercedes-Benz Este mod yo lo compré, eso sí cabe aclararlo, lo compré Es por parte de Digital Boss MX Y pues nada mis amigos, al parecer creo que este mod está desactualizado Estamos en una de las últimas versiones de la 1.46 Porque ya sacaron la beta de 1.47 Entonces es un movidero horrible de mods Y no, no me gustan Pero ahorita les estaré mostrando Y diciendo que es lo que no me gusta Pero bueno amigos, el día de hoy nos estamos en Buenaceví Me parece que es Durango Sí, es Durango amigos Es Durango Y vamos para Santiago Papasquiaro Igual me imagino un pueblito México Aquí según son 189 kilómetros 2 horas con 59 minutos Pues sí, es lo que marca ahí Aquí el mapa Vamos a hacer unas 3 horas y cacho Porque pues vamos a hacerlo lo más Pues no tan lento Pero Pues Vamos a hacerlo bien Si ya nos contrataron Pues vamos a hacerlo bien Pues nada mis amigos Este Ensinamos el autobús Intermitentes Primera Quitamos freno De mano Y pues nada Este es el interior amigos Está pues algo detallado No Está la puerta Aquí pues sí me he dado cuenta De algunos detalles Por ejemplo aquí tiene Arte de máquinas Les digo Esta parte Ahí dice que es un Marco Polo G7 Entonces copiaron y pegaron Entonces en la Cuando entiendo Las luces Chequense Tiene este detalle Que Y se ilumina hasta el plástico Disculpen amigos Pero pues bueno Y las intermitentes No suenan Y aquí me marca Que es un error Del mod Entonces pues bueno Pero se agradece Se agradece Y pues ya Espero que ya Lo Arreglen pronto Lo actualicen pronto Ya para la 1.47 La nueva Versión próxima Del American Truck Simulator Y pues nada mis amigos Vamos A darle Vamos a llegar Aproximadamente A las ¿Qué dice? Bueno ahorita Bien Lleva uno de estrella roja Uy Casi le pegamos Aquí a un amigo Bueno chicos Esperenme si no Pego ahí A las 10.35 Estaremos llegando Tenemos un límite De 40 Me imagino que para Para toda la ruta 40 kilómetros Por hora Pues bueno amigos Vamos a Obedecer Bueno ya nos aumentaron A 60 Vamos a 50 A 50 Ahí está Ahí estamos a 50 Y pues nada Mis amigos Disculpenme si no Les he estado Subiendo Vídeos La verdad es que Ahora les Ya está lloviendo Ya está lloviendo Hacemos limpia Para brisas En automático Empiezan A Trabajar También es un detalle Esto de los Limpia para brisas Que Pues no limpian Todo el cristal Que Todo el parabrisas Digamos Pero pues bueno Creo que es porque Está Desactualizado Pero nada Y bueno amigos No traigo mucho American Truck Porque pues aún No es como que Muy apoyado Al menos en este canal Y pues la verdad Ya se ha perdido Como que ese interés Ya hay muchos Este Youtubers Que suben Este tipo de contenido Y Pues a mí me gusta La verdad Pero Pues hay Algunos ahí Detallitos Que Que no sé Y luego pues De esta situación Que le roban Los Los modelos A Digital Boss Bueno No sé si se lo roban No sé que Desconozco un poquito Pero el punto Es que lo convierten Para el Proton Bien chistoso Se nota El tercer mundismo Pero pues nada O sea Uno también Consume de eso Y Pues ni de dónde Pero bueno amigos Y Bueno Les comentaba Disculpen Si no les subí Si no les he estado Subiendo Muchos videos Ahorita la verdad Estoy Bastante Bastante Ocupado Entonces ahorita Estoy Como que un ratito Libre Y pues ya Me decido Otra vez El mod Este modlock Me lo auto Regale yo Hace Un mes Exactamente Hace un mes Cumplía Yo cumplí Años Fue mi cumpleaños Hace Un mes Entonces se podría decir Que ya tengo Pues un mes Un mes más Y Pues la verdad Me ha gustado Bien Me ha gustado Bueno Dos de tres Dos de tres Pero pues si Algunas cositas Que más Que más Que más Pues nada Amigos Ahorita Pues si Ando Bastante Ocupado Con la escuela Con el trabajo Y pues Las estadísticas Ahí del canal Pues se han mantenido Bastante La verdad Bastante Y Bueno No los quiero dejar Como que Que tan abandonados Porque pues realmente Este es mi lugar De escape Este es como que Mi relajación Y La verdad Yo los Yo los disfruto Bastante Ahí tendremos Ahí este Ahí tenemos Unas cositas Ahí pendientes Unos skins Por ahí De nuestro amigo Voy a irte De De Caldito Del David Del otro David Ahí tenemos Pues Algo guardado También hay Algunas colaboraciones Ahí pendientes Ahí estaremos Viendo en los Próximos días Eh Si Las próximas semanas Digamos Entonces ahí No No las voy a Espolear Más Más No con quien Y De que Tratan Pero bueno Hay una pequeña caída De FPS Por ahí Ahí Sí Ahí está Bueno Empezamos a Subir Y bueno No está tan pesada La carretera Por ejemplo El espinazo Del diablo La verdad Que sí Está Necesitas Concentrarte Demasiado Y bueno En jugabilidad Pues está bien Por ahora Anda flotando Ahí la La piedra Cómo puede ser Posible Y pues nada Vamos a 50 Vamos bien Me imagino que vamos bien No vamos tan Tan very happy O sea tan rapidísimo Porque Pues sucede esto Ahora imagínense Si vamos más rápido A 50 50 50 Ahí está 50 Y Bajamos Se abren las ventanas Amigos Ahí está El retardador Trabajando Ya estamos Superando Los 5 Bueno Más de 5 Kilómetros Por hora Y pues nada Ahí viene bajando Ahí venimos Bajando Ahí la carretera Chequense Ya vamos a llegar Ahí a un pueblito ¿Cuál será? ¿Cuál será? Nos hubiéramos ido Para Valparaíso Por ahí A lo mejor Vamos Pero Llevo un Tortón Dice Puente Tehuapanes Algo así Y Hay un río Por ahí Wow 30 Kilómetros Vamos a bajarle Lo más probable Es que haya Un Tope Por aquí No nos Vaya Aparecer Si Tehuapanes Tepehuanes Tepehuanes Así se llama Tepehuanes La gas La gas No necesitamos Vamos a ver Como se mece La suspensión Por afuera Aquí los topes Ahora de ladito De ladito De frente Vamos a verlo México Tapu Bueno No están Tan altos Hay unos Que si están Macizos Y zangolotean Todo el autobús Entonces veamos Este Veamos Este Si no Dale amigo Dale Casi 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 Nos pega Este amigo Casi Casi Pero está Muy bueno Está muy bueno El Mod Está muy bueno El Topecito Esperen Un momentito Hay un International Ahí Listo Ya Y le seguimos Dando a 50 kilómetros Por favor Ahí está Vamos bien Hasta ahorita No hemos chocado Nos falta Una hora Con 11 minutos Para llegar A nuestro destino El límite De velocidades De 80 Aquí Está muy pesado ¿No? 40 Le bajamos A 40 O seguimos En 50 Pues yo digo Que le sigamos Sigamos En 50 Igual No es tanto Ahí Un paso De cebra Wow Wow Bueno Si Estuviera Contito Fluido Pero bueno No he Liberado Ahí La memoria RAM Que tengo Por ahí Bien Bien ¿Qué camioneta Es esa? Es una Ford ¿Qué será? ¿Qué será? La de enfrente Es un Volkswagen La de enfrente Es un Volkswagen Lo que sí Pues no No me gusta Cómo se ve El colorcito Por ahí Puente Cabrera Algo así Cabrera Algo así ¿No? A ver Del otro lado ¿Qué dice? ¿Qué dice? Caberas Ya me lo llegamos En 45 minutos Ya estaremos En Santiago Papas Quearon No me quiero acercar más Porque este amigo Viene frenando Y frenando No quiero rebasar Porque me vería Muy manchado Ok 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 Me chocaron Ahí Amigos De una vez Ya Me siento mucho amigo Pero vienes frenando Ay no Ya le pegamos Tuvamos ahí Una pequeña señal Ay no 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 Amigos No 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 Yo quería hacer Las cosas bien Hasta Salzó La llanta Ahí está Ya Nos afamos Pero Pues como que hay Tráfico Aguas A ver Si no le pego A este amigo No Ya está Listo No amigo No 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 Pues es Es que es el tráfico A lo mejor Chocaron O no 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 Si que haya Enfrente Ah ya Es que hay Una obra Una obra Entonces Tenemos que detenernos Tenemos que detenernos A la obra No Este mod A mi me gusta mucho La verdad Pero pues si es el detalle Que no No lo han Este Actualizado Si lo actualizaron Pues a lo mejor Estaríamos Chido Wow Hay un poquito Hay mucho tráfico Hay mucho Mucho tráfico Ahí va un amigo De Pacífico Pacífico Select Saludos amigo Y pues nada Yo creo que Aprovechando Vamos a mandar Algunos saludos Déjenme abrir aquí El YouTube Estudio De una vez Porque pues ahorita De aquí hasta que se mueva El tráfico Dice Lele Luz Lele Luz Dice Me puedo test El PB Por favor No amigo El mod Es privado Este Felipe De Jesús Durán Zavala Saludos Más es un buen trabajo Felicidades Oye Podrías hacer Ómnibus De Bajío Un flecha Amarilla Lo estaremos Haciendo Próximamente Amigo Deja Guardo Aquí tu comentario Para que Este Lo puedas Bueno Lo podamos Tomar en cuenta Estamos Tendiendo También Más Este Skins Para El O371 Dice Luciel 2022 Saludos Para ti Saludos Para Bloque De tierra En Minecraft Que Bus Es este En realidad Es un Monobloco O400 Pero Pues la Mayoría Obviamente Pues le Dice Que es un O371 Oye amigo Podrás hacer Un minipack De esta Empresa De Airco Para Varios Autobuses Claro que Si amigo Saludos Para Lat De una Vez Para Ti Corazón Estimado Como Estás Espero Que Desconozco Desconozco Verdad Esta Saludos Para Eduard Villa Saludos Para Ti Mi Estimado Saludos Para Luis Osvaldo García Saludos Para José Antonio Amador Huerta No amigo Claro que No voy a Pasar El El Mod Claramente No voy a Pasar El Mod Pues si No No quiero Problemas Ahí Con Los Desarrolladores Y Para Sánchez JS 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 Saludos Para Ti Mi Estimado También Saludos Para El Niño ¿Cómo Estás Niño ¿Cómo Estás Para Rodrigo Sánchez También Saludos Para Ti Mi Estimado Rodrigo Sánchez Ya Ni Me Llamaste Yo Todavía Sigue Esperando Ahí Tu Tu Llamada Ay Nos Tardamos Más En El Tráfico Ahorita Que Pase Este Este Amigo Pues Ya A darle Porque No Ya Ya Me Desespera Mucho El Tráfico La Verdad Me Desespera Mucho Lo Siento Mucho Pero Claramente No Voy A Esperar Vámonos Lo Siento Hubiera Hecho Esto Desde El Principio Y Ya Nada Vamos A meter La Velocidad Porque Ya Va A Ser La Una Aquí En El Juego Viene Ahí Viene Bajar Un Amigo De Estrella Roja De Coutla Me Imagino ¿A Poco Tertubo Multego O Tiene Multego No Pues Si Amigos Aquí Si Ya Le Voy A Meter Duro Porque Sinceramente Ya Se Nos Hizo Algo Tarde Luego Tengo Otros Viajecitos Ahorita Así Que Tengo Que Meter Velocidad Llegamos Amigos A Santiago Papas Quiero Vamos Entrar Hasta La Otra Gasolinera Amigos Disminuye Su Velocidad Claro Que Si No Nos Vamos A Encontrar Un Tope Por Ahí No Nos Vemos Encontrar Un Tope Pues Nada Si Son Por Aquí De Santiago Papas Quiero Comenten Amigos Si Han Conocido Santiago Papas Quiero Y Pues Díganme Voy A Probablemente Voy A Comprar El Volvo 9 1800 Y El 700 Ya Para Tenerlos Así Original Y Tener Ahí Mi Mi Colección Va a Tener Ahí Mi Colección Y Pues Nada Nos Vamos A Estacionar Aquí En Esta Gasolina Amigos Si No Si Aquí Ya Está En Caliente Porque No Hay Terminal Me He Encontrado Unas Terminales Por Aquí En El Juego Amigos Y Pues Nada Wow Se Ve Impresionante Esta Máquina Se Ve Imponente Vamos A Estacionarnos De Este Lado Ya Donde Claramente No Nos Podemos Estacionar Ahí Nos Vamos A Estacionar Aquí De Este Lado Bueno Espero No Le Pegue A Este Dodge Me Imagino Que Son Dodge Ay La Verdad A Mi Se Me Antoja Un Dodge Altitude Un Dodge Altitude No Un Journey La Verdad A mi Me Gusan Mucho Los Coches Amigos Y Sobre Todo También Los Autobuses Pero La Chasta Que Tenga Uno No Cuesta Lo Mismo Que Los Terrenos De Tu Abuelito Yo Creo Que Está Un Poquito Más Y Pues Nada Amigos Hemos Llegado A Santiago Papas Que aro Están Servidos Señores Pasajeros Hasta Amigos Prendamos Las Luces Interiores Tienen Luces Interiores La Verdad Abrimos Las Puertas Y Llegamos A Santiago Papas Que Casi Le Pegamos Este Que Será Que Será Este Que Modelo De Auto Es Pues Bueno El Detalle Pues Si Bueno Allí Comentan Allí Que Ven Que Diferencias Ven Sobre Todo En Esta Parte Díganme Que Diferencias Ven Aquí Ahí Me Comentan Si Si Comentan Bien Se Llevan Un Corazoncito Va Sale Pues Mis Amigos Pues Espero Que Hayan Disfrutado Este Video Tenemos Unos Dedictos Pendientes Y Pues Como Siempre Les Digo No Olvides Darle Like Suscribirte Si Eres Nuevo Muchas Gracias Por Este Video Por Ver Este Video Y Saludos A Todos Los Que Han Visto Este Video Si No Más Que Decir Adiós Tres Tres across Eres Tres 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 Gracias por ver el video.